qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi android en esta ocasión vamos a conocer una aplicación mágica que te va a permitir realizar el efecto bokeh de desenfoque o también llamado con profundidad de campo en tus fotografías de una manera súper súper rápida solamente basta con tomar la fotografía y la aplicación hace la magia así que si te interesa pues vamos a conocerla arrancamos este vídeo con feivi una aplicación que se encuentra totalmente gratis en la play store con una puntuación de 4 con 7 y más de un millón de descargas procedemos por abrir la aplicación y vemos una cámara normal sencilla y podemos editar la foto directamente de nuestra galería o tomarla ahí en la aplicación de la cámara en este caso voy a seleccionar una de mi carrete por ejemplo está está muy bien aquí hacemos el recorte para que quede en modo tipo retrato ya que tengamos el recorte también podemos mover la fotografía en modo horizontal o vertical le damos en crop y la aplicación hará la magia automáticamente solo basta esperar a que cargue y listo ya tenemos el efecto aplicado de bokeh como ven es bastante rápido preciso y realmente que la aplicación lo hace muy muy bien con un solo toque como lo vieron y podemos aumentar el desenfoque del fondo sin problema para que se vea de una manera más pronunciada y la verdad que le da un efecto bastante bastante bien también tenemos otros efectos en la aplicación esto está bastante increíble como ven muy muy bien hace un recorte bastante bien de la cara tenemos hay unos de pandas bastante interesante muy divertidos eh de gatos porque no tenemos por aquí este de donas también se ve bastante bien estos gifs y así deseamos podemos compartirlo por nuestras redes sociales o simplemente guardarlo en nuestra galería lo que me sorprende realmente es que la aplicación esté gratuita es muy muy buena esto está bastante padre y bueno como vieron es un catálogo bastante amplio y no solamente tenemos estos efectos también cuenta con otros muy interesantes por ejemplo este que es de manera aleatoria nos selecciona un fondo tenemos en beauty flores muy interesante esta aplicación en custom aquí está muy bien podemos seleccionar un fondo de nuestra galería y bueno amigos aquí hemos llegado ya con este vídeo espero que les haya gustado esta aplicación camión especial me encantó es muy buena son esas apps que valen la pena que tienen buena calidad buen soporte y realmente te pasas un buen rato funciona muy bien así que le damos un 10 aquí en el canal desde aquí se los digo que es muy buena y pues nada muchas gracias por ver este vídeo recuerda que tengo facebook twitter e instagram ahí andaré bastante al pendiente de cualquier cosa que me comente y pues nada muchas gracias y sin más que decir hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo y